Con un gabinete que confirma la continuidad en muchos de sus procesos, el alcalde Edwin Montesenao oficializó a sus secretarios de despacho. Llama la atención que de los 19 secretarios de despacho o directores presentados durante la posesión del alcalde, 11 se desempeñaban como empleados de la administración anterior. Un gabinete que combina las dos cosas, la experiencia, la juventud, el aporte también femenino, porque realmente quedó muy equilibrado, casi que un 50-50, 50% hombres, 50% mujeres. Y con esos tres, cuatro complementos, pues yo creo que quedó unos secretarios y directores de despacho muy completos y con capacidad de hacer una muy buena gestión, con capacidad de mostrar resultados, de ser ellos también entonces gerentes de sus secretarías y de sus direcciones y en ese sentido aportar de la mejor manera al desarrollo del municipio. Entre los que continúan está el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, el de Planeación e Infraestructura, entre otros. Ahí entonces algunos que venían de la administración anterior se ratificaron, otros que también venían entonces se fueron nombrados en otra secretaría y en su gran mayoría pues personas nuevas, con experiencia, personas nuevas, profesionales, con capacidad de trabajo, fueron nombrados entonces en algunos de esos cargos también. En la Secretaría de Gobierno, ahí nombre entonces al señor Juan Camilo Henao, él era el secretario de Hacienda en la administración anterior. El secretario de Infraestructura es un muchacho muy talentoso que ya conoce el sector, no lleva tampoco mucho tiempo en el municipio, digamos que es relativamente nuevo y por eso realmente también lo quise ratificar y porque ha mostrado un buen trabajo y un buen avance, sobre todo en tema de carreteras, en tema de vías. Bueno, en cabeza del secretario de Planeación pues está ahorita el tema de la construcción del plan de desarrollo, que va a ser la carta o la ruta de navegación importantísimo y es un muchacho también muy nuevo, por eso también lo ratifique muy nuevo en el cargo, fue recientemente pues nombrado ahí como secretario de Planeación y ha mostrado un avance gigantesco y en ese sentido pues me dio a mí como la garantía de ver que con esa experiencia, pues con esa poca experiencia que lleva, pero con los buenos resultados me da a entender que en este periodo va a hacer cosas muy interesantes y le va a dar estabilidad a una secretaría que no ha sido realmente muy estable. En Sarima hay un profesional, Alexander Orozco, viene desde la administración del señor Dioselio, estuvo los cuatro años con el doctor Obed y ahorita lo ratifico. ¿Por qué lo ratifico? Por los resultados excelentes que se han obtenido durante el tiempo que él ha estado ahí. Además también fueron nombrados secretaria ejecutiva Diana Marcela Rendón Cano, secretaria de Hacienda Leidy Zuleta Pérez, secretario de Salud John Jairo Marín, secretaria de Educación Mariluz Jurado, secretario de Inclusión Social y Familia Carlos Enrique Ospina Aristizábal, tesorera municipal Sandra Pamplona, directora de Talento Humano Silvia Carmona, directora de Infraestructura Educativa Gloria Herrera, director de Cultura y Patrimonio Hernán Casafús, director de Deportes Luis Alfonso Osa, directora de Vivienda Tatiana López, director de Participación Ciudadana Henry Escobar, director de Proyectos Jorge Loaiza, inspectora de Tránsito y Transporte Luzdari Zapata, gerente de la empresa Aguas del Páramo Francia Irenes y Fuentes Arango. ¡Gracias!